Que ese diputado está sobregirado, está siendo insolente, en cuanto a algunos de sus propios parlamentarios hablar de precorrupción, hablar de prácticamente una agresión a la presidenta Bachelet cuando no hay ninguna acción de intervencionismo electoral demostrada. Si Piñera llamó a votar por Evelyn Matei en el 2013, por favor, ¿de qué estamos hablando cuando aquí hay hechos concretos? Y el gobierno, si no actuara, si no inaugurara, si no planificara, si no ejecutara programas, dirían que está paralizado. Y cuando está actuando el gobierno dicen que hay intervencionismo. La gente ya sabe de dónde vienen esas palabras.